Banco Central, Cámara de Comercio, IMF, Stenen en Bors, todos están preocupados por la situación financiera en los países. RATFONATVIS también, y por eso el presupuesto nos delante está cargando un sello irrealístico a trope. Señor Presidente, el gobierno apone todo el consejo de RATFONATVIS en banda, para que no vayan a la tierra de un problema. El reporte de IMF, el gobierno hace de manera que el pueblo de Aruba no comprenda inglés y empezó a buscar de manera más con la información. Desde ya que el ministro Eymann y el ministro de Mesa no consigue de contar con dos parlamentarios de AFP solo para reuniones con IMF y presentaciones de IMF estén en el PORS, porque la información se queda escondida para el pueblo. Bota mira, cuando hagas con la hora que no, no ha que escribir tu responsabilidad de escuchar el diálogo social. Diálogo está bueno, pero manipulación no, y aceita lo cual está tomando lugar. Riva la lomba del pueblo, AFP te va escribir una cantidad de medidas, pero no te llamé ajustes. Queda no, no te llamé, de lo cual el profesor Balkan anda a PISA, cuando no te va a bajar el salario de alto en el 25% y fris, no. Pero ahora no te llamé, no te llamé, no te llamé, no te llamé, no te llamé. No te llamé, no te llamé, no te llamé, no te llamé. está cuatro cien pico en la defensa, sino cien sessenta y tres. Pero lo que mencionamos en el 2012 es realidad el buraco de las finanzas públicas está cuatro cien y cuarenta y dos millones, y no dos cien y setenta y dos millones de manera de hacer papel de cien. Señor Presidente, el dominante de la mesa que saca su culpa fue el autor de vista por el Banco Central de Arrobez. Señor Presidente, arriba cada uno de nosotros que un debe de sessenta mil florín de acondas, y roban la persona que lo paga la mayoría de este debe aquí. Tiene hasta que lo murió y va y la debe aquí, y ahí está para atrás. La oposición, la busca de otra manera para llegar a la verdad, pero voy a mirar también con la boicotamos de otra manera. No explica yo tampoco, señor Presidente, aquí dentro un orden de un año para el sospecho del caso de lavamiento de plata, la parte que nos menestra el Presidente un poco para en su zapato para enfrentar el problema que tiene. Pero lo cual sí nos menestra la ciudad, esconde, tras vivir de edificios y friends and family, pero no tengo el coraje de entregar una lista sin aquí en el Parlamento de Arroba, para el pueblo Mira. Para Kiko, para sobra el gasto no han dicho ahora que no está más alto que nunca. Y pensé que ni él ni el ministro de mesa no tenía el coraje suficiente para el señor Presidente, para assinar, venir y mostrarlos. Señor Presidente, tú eres aquí a mostrar que nos dio menos este Presidente que no puede parar arriba de su zapato, no. Y está preferiendo el momento a que el Comité Papi pase un fantasma en público en vez de aparar aquí en la manera de un hombre en su zapato, de manera como dice, para sobre la palabra de hombre, está la palabra de hombre. Pero nos merece el Presidente a demostrarnos que no hay un hombre suficientemente parado en su zapato para el señor en enfrentar el reto en el país aquí y seguro en enfrentar el pueblo de aquí no que es verdad, pero queda en una mentira de la cual retresa. Señora, mi querida, pide atención para la señora Luís Maduro, su tema de ver, gracias. Señor Presidente, me da comprende como en este momento hay un problema ahora mi papilla, para hacer la correa va a esconder para atrás de la tribuna. Pero señor Presidente, o no por esconde, o no por esconde, si no quiere, para Ruís Maduro, pero el pueblo de Aruba lo sabe hallar, y con que va a poner atrás otro camino, pueblo de Aruba lo sabe hallar y lo sabe que es muy bravo para el mal manejo y en su virtud de país Aruba lo guardaba arriba el que va a poner arriba de la cabeza. No lo olvidar, no por correr, no por esconde, pero en realidad lo tocaba también, señor Germán. Que día él para de en vos zapatos van a ser un hombre, la palabra de hombre está, palabra de hombre y un promesa en un pueblo, está un promesa en un pueblo. Corta arriba, sí. Gracias, señor Presidente.